Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por venir a esta nueva conferencia del ciclo de Dufy en los orígenes de la vanguardia, dedicada a la exposición que está todavía en el museo. Antes de presentar a Lola Jimenez Blanco, a la que muchos de ustedes ya conocerán porque ha trabajado, ha dado conferencias en el museo, en esta misma sala, en este mismo auditorio, y ha colaborado con nosotros muy habitualmente. Querría señalar que para aquellos que quieran cursarlos la petición de créditos para este curso monográfico, tenemos ya a disposición de ustedes unos formularios para que rellenen, los que tienen que incluir su nombre, el tema del que quieren hablar. Es un comentario para hacer una especie de pequeño trabajo de comentario de una de las obras de la exposición. Lo tienen a la salida de la sala de conferencias. Bueno, respecto a Lola Jimenez Blanco, como saben posiblemente todos ustedes, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Ella hizo el doctorado, estudió en la Complutense, hizo el doctorado sobre los fondos, aportaciones a la historia de los fondos del Museo de Arte Contemporáneo. Posteriormente también ha dedicado a ello una exposición, pero sobre todo en el año 89 publicó el libro en la editorial Alianza Arte y Estado en la España del siglo XX, prologado por Calvo Sarayer, que fue su director en la tesis doctoral. Posteriormente obtuvo un máster de estudios de Historia del Arte y de museos, de museología en la Universidad George Washington de Washington en el año 90 y posteriormente ha trabajado en colaboración con los museos, con algunas salas de exposiciones. En concreto, creo recordar el año 2000 hizo la exposición de Vázquez Díaz en la Fundación MAFRE sobre retratos de Vázquez Díaz. También ha publicado sobre Julio González, también en la Fundación MAFRE. Es también uno de los libros más interesantes. Es el libro de los coleccionistas, Buscadores de Belleza, dedicado a los grandes coleccionistas de finales del siglo XIX, principios del XX. Y querría referirme a que ahora está trabajando, acaba de publicar un libro dedicado a la historia de los museos en nueve conceptos, si no recuerdo mal, y está trabajando en una exposición que se celebrará el año que viene en el Museo Reina Sofía sobre la posguerra. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre el tema de Dufi en los años 20, que él ya conoce muy bien y que en otras ocasiones también nos ha ilustrado sobre temas parecidos. Muchísimas gracias, Lola, por participar en el ciclo. Bueno, muchas gracias, Juan Ángel. Yo creo que sabe mucho más de mí que yo misma. O sea, me ha dejado impresionada. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Yo voy a hablar más de los años 20 que de Dufi. Después, al final, situaremos un poco a Dufi en el contexto de los años 20. Pero lo que me había propuesto era, sobre todo, contarles un poco, digamos, el panorama, el telón de fondo en el que, bueno, pues podemos quizá intentar situar o comprender mejor al Dufi de esa época. Vamos a ver. París, años 20. Si nos situáramos en la piel de algunos de los críticos, de los galeristas, que lo sabía y muy importantes, y de los coleccionistas también muy importantes, incluso de los artistas y de los espectadores de ese momento, podríamos decir que en el París de los años 20, el cubismo, que había dado lugar a imágenes desconocidas, por ejemplo, de la Torre Eiffel, no solo en pintura como las típicas de Delaunay, que seguro que conocen ustedes, sino también en fotografía como estas de Quertés, el cubismo, bueno, pues para algunos de ellos, para algunos de estos coleccionistas, artistas, críticos, etcétera, etcétera, el cubismo era historia, el futurismo no había pasado de ser una tormenta pasajera. Eso era, digamos, la sensación que tenían algunos de ellos, la sensación que parecía apoderarse de círculos artísticos, en realidad, muy influyentes en la ciudad, que querían creer que los impulsos conservadores y de tinte nacionalista relacionados con todas las guerras y con todas las posguerras, conseguirían dejar atrás todo aquel atropello, porque así consideraban a las vanguardias, para volver al orden, a ese orden del que nunca se debió salir, al silencio, a la calma, a la tradición, para volver, digamos, al buen arte de siempre, al buen arte de los museos. El problema, o mejor dicho, la cuestión, es que los partidarios del retorno al orden que estaban en todos los sectores que hemos mencionado, es decir, críticos, artistas, galeristas, coleccionistas, espectadores, probablemente confundían la realidad con sus propios deseos. En la década de los veinte, realmente, nada iba a ser tan simple. Nunca lo fue, pero entonces quizá todavía menos. ¿Que el cubismo era historia? Bueno, eso habría que discutirlo mucho, por no decir, habría que negarlo. Es verdad que desde su viaje a Italia, en 1916, incluso antes, Picasso había hecho dibujos, pinturas, telones, decorados, que parecían indicar su afición por la tradición, digamos, grecorromana, por lo clásico, incluso por ingres, por intérprete de esa tradición grecorromana posterior, ¿no? Pero eso no significaba ni muchísimo menos que hubiera abandonado el cubismo. Había, además, además de Picasso, otras cabezas y otras sensibilidades muy empeñadas en rebatir esa idea del fin del cubismo, no solo desde el campo plástico, sino también desde el filosófico, incluso desde el comercial. Para ello, alearían el cubismo, lo trenzarían, digamos, con aquello que precisamente los partidarios franceses de la vuelta al orden más apreciaban como quinta esencialmente propio, como quinta esencialmente francés, que es el clasicismo. El ejemplo de Juan Gris, entre los artistas, y de Léonz Rosenberg, el marchante entre los galeristas, resulta muy paradigmático en ese sentido. Fíjense, tienen un dibujo de Jean Metzenguer, de uno de los cubistas, digamos, del segundo cubismo, en el que retrata al galerista Léonz Rosenberg, pues un poco también con ese dibujo de línea con el que hemos visto a Picasso autorretratarse. Y pueden ver a la izquierda, pues una de las invitaciones de la galería de Léonz Rosenberg, que no por casualidad se llamaba Le Fort Moderne. Aquí tienen también una de las invitaciones que había diseñado Georges Balmier, muy en la estética de Coe, de lo que enseguida hablaremos. Fíjense aquí, además, cómo, tanto en esta imagen que se reproduce de Metzenguer, como en este otro Juan Gris, está muy clara cuál es la idea fundamental. El cubismo es, sobre todo, orden, nada de desorden, nada de locura, nada de atropello. El cubismo es clasicismo, es una arquitectura plana y coloreada, como decía Juan Gris. Esa es la línea de trabajo de Juan Gris y de Léonz Rosenberg, del marchante. Es decir, se trata de hacer, como digo, esa alianza entre cubismo y lo más francés posible, que era el clasicismo, la idea del clasicismo. Por lo tanto, lo de que el cubismo es historia, bueno, pues había que dejarlo de lado. Que el futurismo fue un vendaval pasajero, bueno, también habría que decir que muchos de los que decidieron seguir el camino del análisis de la visión pictórica que había iniciado el cubismo a comienzos de la década anterior, a comienzos de los diez, y que escogieron justamente la idea de las formas en movimiento, pues para insuflarle nueva vida, digamos, a esa imagen que quizá era demasiado plana y coloreada, como decía Juan Gris. Quisieron, digamos, darle movimiento a esa idea de un mundo industrializado y vertiginoso que seguía abriéndose paso en Europa a pesar de todo, y a pesar de todas las guerras y a pesar de todas las crisis. Y en ese sentido, bueno, pues podemos recordar, por ejemplo, el título del libro de Robert Bloom, que se llama Años de vértigo, es decir, esa idea de movimiento continuo. Bueno, pues esos artistas acabaron por tornar también sus ojos, por volver también sus ojos hacia lo clásico. Esta bailarina de Severini, que es ya del año 15, es decir, muy pronto, mostraba esa tendencia a organizar la imagen, a clasicizar la imagen, a hacer muy patente la estructura visual de la imagen, como digo, en el contexto todavía del futurismo. Pero lo más significativo quizá es que, bueno, pues el mismo Severini, en el año 21, publicaría un libro clave en este sentido, para entender ese deslizamiento tan oportuno, ¿no?, del cubismo al clasicismo. Como Gris, Severini defendía que la idea estructural era la base de la nueva pintura. Y, bueno, pues digamos que la idea fundamental, como digo, es una pintura muy marcada por lo arquitectónico. En realidad, ¿qué quería decir eso? Pues eso, que el cubismo era la forma contemporánea de clasicismo. Y lo diría, además, pues como ven aquí, pues viniendo del futurismo o del cubismo, como pueden ver también en esta imagen, o directamente asociándose a formas de pintura mucho más apegadas a la tradición de los museos. Pero sin perder nunca ese sentido de lo constructivo. En realidad, Severini hablaba en esos términos en su libro, de alguna forma, impresionado o influido, digamos, por las ideas de Juan Gris, por las presiones comerciales de Rosenberg, también, desde luego, digamos, por iniciativa propia, porque entendían que esta era la manera de hacer digerible para la burguesía compradora un movimiento inicialmente percibido como revolucionario, por un lado, y como extranjero, por otro lado. Se trataba de decir, no, es un movimiento clásico y, además, muy francés. Clásico y, además, muy francés. A la altura de 1920, los más abezados seguidores de la trama artística de París, y digo trama no solo en el sentido de entramado o de red, de entorno, sino también trama en el sentido teatral, en el sentido de trama argumental, de plot, de guión, sabían perfectamente que ni el cubismo era historia ni el futurismo se había quedado en una locura o en una provocación momentánea, por mucho que las visitas de Marinetti dijeran querer sobresaltar a Europa, una Europa adormecida, y no hay que olvidar que él mismo se autotitulaba la cafeína de Europa. No, no eran solamente sustos pasajeros, no se trataba de perturbaciones momentáneas. Una vez apagado el ruido, no iban a poder, digamos, no iban a permitir volver a las escuelas impolutas o a las disciplinadas academias de siempre, todo lo contrario. Aunque es evidente que el llamado retorno al orden es una fuerza clara en toda Europa a lo largo del periodo de entreguerras y obliga a importantes modificaciones en el ámbito de la vanguardia, como la que acabamos de explicar, como el cubismo se convierte, por ejemplo, en clasicismo, también es muy evidente que todo lo que había surgido antes de la guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, en el escenario parisino, eso que por simplificar llamamos vanguardia, estaba allí para quedarse. Es más, estaba destinado a sedimentarse e ir formando una base sólida que daría lugar a nuevas formas, que permitirían, nuevas formas, digamos, de entender la creación artística. Sedimentarse, bueno, como pueden ver ustedes, aquí tienen otro ejemplo muy claro de esa aleación de cubismo y clasicismo, en un ejemplo que además tiene mucho que ver con la arquitectura. Jean Herret, el autor de la obra de la derecha, no es otro que Le Corbusier, uno de los grandes arquitectos del siglo XX, que tiene además su faceta como pintor purista, una de las vertientes, digamos, del cubismo de los años XX, y que por supuesto expone también en la galería de Léonis Rosenberg, en la galería de Le Fort Moderne. Entonces, como decía, todo esto estaba allí para quedarse, nada de esto iba a pasar y se iba a volver simplemente al arte académico, sin más, por el contrario, se había ido creando una base muy sólida sobre la que construir una nueva visión de lo artístico sobre el recuerdo del impresionismo, del postimpresionismo, del fobismo, del primitivismo y, por supuesto, del cubismo, claro. Es decir, todo podía alearse, todo podía trenzarse, todo podía unirse con la tradición, con el clasicismo y todo, de hecho, lo estaba haciendo, todo se estaba, digamos, mezclando con movimientos del pasado porque si algo estaba claro entonces y se ve todavía más claro desde la perspectiva de ahora mismo, es que nunca se parte de cero, nunca se parte de cero. Pero, igual que nada seguiría igual, igual que nada seguiría igual, tampoco iba a ser ya lo de siempre. Aquel camino seguro, cierto, de límites concretos, que, digamos, que era tranquilizador porque se había transitado tantas veces el camino de lo académico, estaba, pues ahora, en ese momento e incluso llevaba ya tiempo en lo que, pues, algunos comisarios han llamado en alguna exposición cercana el canto del cisne, el final, el momento último. Aún servía a muchos, incluso a la mayoría, pues, porque mucha gente quería apegarse a seguridades preestablecidas, pero ya no sería nunca más el camino de lo académico la única, la única forma de apelar al arte o a una estética, digamos, burguesa. El cubismo se hacía clásico, el fobismo que le había precedido también, sin renunciar a su revolucionaria modernidad, se convertiría en algo quinta esencialmente elegante en manos de Matisse, festivo y aparentemente inocente en manos de Dufy, cuando no directamente un punto de partida para hacer una reconsideración del arte de los años anteriores, como ocurría en el caso de Derain, del que volveremos a hablar. Insisto, igual que ocurría en décadas, que ocurriría en décadas posteriores, todo aquello que había pretendido romper las normas del juego, desde el impresionismo hasta el cubismo, hasta el futurismo, etcétera, etcétera, y como ocurriría más tarde con el informalismo en los 50, con el pop en los 60, con el arte conceptual en los 60, en los 70, todo, todas las novedades, todas las aparentes rupturas acaban por asimilarse, acaban por encontrar una forma de introducirse en el juego. Todo lo que surge aparentemente para romper el juego, en el fondo, lo que hace es modificar ese juego e introducirse en él. Hacia 1920, por mucho que hubiese pintores académicos, público académico, coleccionistas académicos y críticos académicos, que parecían no darse por enterados de los cambios que estaban produciéndose en el sistema, a pesar de todo eso, se estaban produciendo esos cambios. Lo que ocurre es que quizá estaba cambiando algo para que todo siguiera igual. Es decir, seguía habiendo salones, seguía habiendo un entramado de críticos que apoyaban determinados movimientos, seguía habiendo un coleccionismo también dispuesto a apoyar determinados movimientos. Algo cambió a partir del impresionismo, pero realmente esos cambios no alteraron la idea de un sistema muy fuerte, muy bien establecido, que llegaba a poner obras de artistas de vanguardia ahora, en estos años, no solamente en las galerías, sino también en los salones de las casas acomodadas, en las salas de estar, digamos, de las casas acomodadas. Entonces, como digo, lo que había pasado es algo, digamos, lampedusiano, era algo que tenía que ver con esa idea de que algo cambiase para que todo siguiera igual. Bueno, pues en parte sí, en parte sí, pero no solo porque los movimientos de vanguardia que habían surgido antes del año 20 quedaran plenamente incorporados al campo estético europeo con mayor o menor grado de asimilación, sino también por muchas cosas que iban a ocurrir a partir del año 20. Ya saben que en esa década llegan a París, incluso antes, pues toda una legión de artistas extranjeros que estaban, digamos, modificando de forma incesante el panorama para formar algo que de manera un poco confusa ha venido a denominarse Escuela de París. Son artistas pues como Fujita, como Chagall, como Modigliani, que a veces vienen de lugares muy lejanos y que en muchos casos se dieron de bruces también con el chovinismo francés, que los miraba pues con recelo. En el fondo no eran más que metecos, no eran más que extranjeros. Eran artistas que realmente venían de otros confines, digamos, del mundo precisamente atraídos por la novedad de lo que los primeros sismos significaban, pero también y sobre todo con el deseo de incorporarse a un sistema, al sistema del arte moderno que desde el punto de vista del comercio y del coleccionismo y desde luego también de la crítica estaba plenamente estructurado a pesar de lo que el persistente mito de la bohemia se empeñara en seguir indicando. Otros, como los dadaístas, habían llegado a París también desde lugares dispares, desde las ciudades en donde había habido núcleos de Haddad, pues desde Zúrich, desde Nueva York, desde Berlín, en teoría para romper la baraja, digamos, para romper el sistema, aunque acabasen también por ser absorbidos por él. Quizá ni los partidarios de la vuelta al orden ni los dadaístas contaban con la fuerza, con la inercia de ese sistema, del sistema que a la altura de los años 20, como decía, ya no era el tradicional, el de las academias, el de los premios de los salones, sino el de las galerías y el de salones más o menos alternativos que compartían viaje y el de poetas y el de escritores que compartían viaje con los artistas de vanguardia. Con eso no contaban los partidarios de la necesidad de retornar a la tradición clásica, a Polínea, que según ellos mismos decían, subyace en toda la cultura francesa, como ya hemos dicho. No contaban con la fuerza institucionalizadora de todo lo que se había comenzado a fraguar en estudios, en bodegas, en cafeterías, míseras al principio en Montmartre y después en cafés, en estudios, pues algo más mundanos, en Montparnasse. No contaban con que esto era el nuevo sistema, este era el nuevo sistema. Y con lo que quizás contaban todavía menos era con que la subversión pudiese venir no solo de las formas, es decir, no era solamente una cuestión estilística, no tenía que ver solo con cómo se pintaba, sino también de los contenidos, con qué se pintaba. Y eso tenía que ver con comportamientos vitales, con posicionamientos que en algunos casos iban mucho más allá de lo artístico. Cuando frente a esa tradición de lo apolíneo, digamos lo dionisiaco, está ya en octubre del año 24 con el manifiesto del surrealismo, en parte gracias a la semilla plantada por los dadaístas instalados en París al acabar la guerra, todo parece escandalizar de nuevo, todo parece ponerse patas arriba, aunque fuese por última vez. Incluso los cubistas se sienten amenazados o cuando menos perplejos. Cubistas de gran presencia en el entorno comercial parisino, como por ejemplo Juan Gris, que había hecho tanto esfuerzo por asimilar el cubismo a la cultura clásica francesa, claman ante las algarabías de los dadaístas y los surrealistas. Si ven ustedes la correspondencia de Juan Gris, verán cómo de repente está como enfadado, pero ¿estos señores qué hacen estos dadaístas estas locuras? Acaba diciéndole a sus amigos por carta fíjate que lo que están haciendo estos dadaístas nos hacen parecer a nosotros clásicos, pero claro, en el fondo no era eso lo que querían, no querían los cubistas parecer clásicos, pues efectivamente habían acabado por ser los clásicos, no era eso por lo que habían luchado tanto. Entonces, no se trataba solo de ampliar con el surrealismo el campo de lo artístico a aquello que por ser demasiado corriente o demasiado vulgar no parecía merecer un puesto en las alturas olímpicas de lo artístico y menos aún poder ser contemplado públicamente. Esa no era la cuestión, esa era una cuestión que ya había sido muy debatida desde mediados del XIX, ya, digamos, a partir del realismo, a partir de las incursiones de Cumbé en los salones con temas que tenían que ver con el mundo obrero o con la burguesía rural, digamos, imágenes que se consideraban insignificantes desde el punto de vista de la tradición de la pintura de historia, de historia quiere decir de tema, eso, digamos, ya estaba superado, eso ya era un debate que había tenido lugar en el siglo XIX, todo podía ser pintado, todo incluso, digamos, partes de la anatomía del cuerpo femenino que normalmente nunca jamás se pintaban, todo podía ser pintado, desde mediados del siglo XIX, pintar lo corriente, pintar la vida, pintar determinadas partes de la vida, fue cada vez menos un problema, algo más tarde, el simbolismo daría incluso otra vuelta de tuerca, a qué pintar y cómo pintarlo, si el realismo pictórico, como el literario, habían dado acceso a la pintura, en la pintura, digamos, a lo vulgar, a aquello que la experiencia constataba cada día y a lo que la pintura tradicional había desdeñado por insignificante, paradójicamente, a finales del XIX, el propio naturalismo acabaría por superponerse en el tiempo a una tendencia aparentemente opuesta, la que pretendía pintar lo que no se ve, el mundo de las ideas, el mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos, aunque inicialmente necesitase basarse en imágenes de la realidad que pudieran representarlo, el miedo, el terror, en este caso. Desde la perspectiva actual sabemos que esta idea, en definitiva, la del poder de las imágenes para trascender lo físico y apilar a significados superiores, como miedo, como dolor, como amor, pues tiene un larguísimo recorrido en la historia del arte del siglo XX y acabaría por centrar algunos de los relatos más importantes que de él se han hecho, como el de Alfred Barr, director del MoMA de Nueva York, acabaría, digamos, en un tema clave que es el tema de la abstracción. Con Barr, si hablamos de Barr, nos situamos al final de la década de los XX. El MoMA se inaugura en el año 29 y, claro, pues lo que Barr va a establecer en el MoMA es que a la abstracción podía llegarse por dos vías alternativas que tenían realmente mucho que ver con lo que ocurría en París en los años 20. La vía objetiva, analítica, la vía del cubismo y del poscubismo, bueno, la abstracción máxima, se me había olvidado ponerles esta, ya saben, blanco sobre blanco de Malé. Como decía, la abstracción máxima se podía llegar según los recorridos establecidos por Alfred Barr a través de dos vías. Por una parte, la vía analítica, la vía que tenía que ver con ese cubismo que hemos ya dicho que se estaba intentando aliar con el clasicismo en los años 20 y que, bueno, pues procedía de toda la herencia apolínea de lo neoclásico desarrollada a través de los siglos en el arte europeo. Y había una segunda vía que era la vía de lo subjetivo que procedía del romanticismo y que tenía que ver no con el deseo de descubrir las leyes trascendentes de la naturaleza, que es lo que hace el cubismo, sino con el deseo de subvertir esas leyes o al menos librarse de ellas. Librarse de ellas con todo lo que eso conlleva de reivindicación, digamos, de la libertad del individuo, pues algo que, por supuesto, se hereda en el romanticismo, que pasa a los expresionismos y que, por supuesto, en el París de los veinte tendría, como ya habrán adivinado, bueno, pues un protagonista absoluto que es el surrealismo, tanto en el París de los veinte, por supuesto, como en el relato que hace Alfred Barr en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El movimiento surrealista de André Breton. Inicialmente entendido como un movimiento, sobre todo literario y filosófico, que se proponía subvertir la forma tradicional de estar en el mundo, la forma de entender las relaciones personales, la forma de entender tanto al individuo como a la sociedad, pero sobre todo la relación entre el individuo y la sociedad y espoleado por la presencia de los dadaístas en París, un dadaísmo cada vez más residual, el surrealismo empieza a desenterrar lo que está oculto en la vida convencional, pero muy vivo, muy vivo en el inconsciente, en el mundo de los sueños. Todo aquello que nuestra razón no deja aflorar. Se preparaba una verdadera revolución o al menos así lo querían los surrealistas. Una de sus revistas, quizás la más importante, se llamaría precisamente la revolución surrealista, algo que con el tiempo y teniendo en cuenta que el objetivo clave era cambiar la forma en que se ordenaba el mundo, no podía dejar de tener unas consecuencias políticas que se harían explícitas al final de la década de los veinte, con el cambio del nombre de la revista que se dejaría de llamarse la revolución surrealista para llamarse el surrealismo al servicio de la revolución. A finales de los veinte, efectivamente, algunos de los surrealistas, como Luis Agagón, manifiestan su aproximación a las tesis del comunismo y en el contexto del ascenso de los regímenes totalitarios, sobre todo de los fascismos, dejarían claro que su posicionamiento revolucionario frente a la realidad no era de carácter simplemente estético. Recapitulamos entonces un poco diciendo que hacia 1920 ni el cubismo estaba acabado, por mucho que Picasso hubiera, digamos, explorado un estilo casi romano, ni el torbellino futurista había pasado de largo sin más consecuencias. Podríamos verlo, por ejemplo, en la obra de Kupka, que veíamos aquí. ni la vuelta a la tradición era desde luego la única posibilidad para un artista con inquietudes que llegase al París de los 20. Hay que recordar también que a la altura de 1924, cuando se publica el manifiesto surrealista, París sería la sede principal del surrealismo, el movimiento que en un principio pretende, como decía, cambiar el orden de lo establecido, pero también sería, por supuesto, París la capital indiscutida, aunque no única, de eso somos cada vez más conscientes también los historiadores del arte, la capital indiscutida de un sistema muy consolidado que es el sistema, como decía antes, de la modernidad artística, en el que las vanguardias son cada vez más sinónimo de establishment, sinónimo de orden establecido. En el París de mediados de los 20, en el París de mediados de los 20 todo se superpone como en estratos, como en los pisos de un edificio en el que, bueno, pues cada cosa tiene que ver con la anterior y cada cosa, digamos, es inseparable de todo lo que le rodea. Por eso, solo puede entenderse como una consecuencia lógica de todo ello que en el París de la década de los 20 fuese surgiendo, fuese naciendo una cierta estética genérica de lo moderno, configurada por el peso de todos esos estratos relacionados con las propuestas plásticas de las vanguardias. Una estética que fue poblando no solamente la pintura, como pueden ver muy claramente en este famoso autorretrato de Tamara de Lempica, sino también una estética que fue poblando bueno, pues la publicidad, la arquitectura, el diseño, como ven, las casas, los automóviles, la indumentaria, también lo pueden volver a ver aquí, de la gente, es decir, una estética que renovó la vida urbana en todo el mundo occidental, desde París hasta, muy especialmente, Nueva York, donde se estaba produciendo un verdadero boom constructivo en los años 20. Claro, me refiero a una estética que identificamos normalmente como Art Deco, Art Deco, un nombre que en realidad viene dado por la gran exposición que se celebra en 1925, que dio carta de naturaleza, digamos, a esa refinadísima estética de lo moderno, que, bueno, que realmente tuvo una importancia muy grande en la Europa de mediados de los años 20, por mucho que los manuales de historia del arte la hayan despreciado como una especie de mera vulgarización comercial de las formas del cubismo. Ahora, hay que entender también que el Art Deco no es algo que viene lanzado por la exposición Art Deco, sino que, más bien, la exposición Art Deco recoge una estética que ya se estaba produciendo en París y en Europa en general en los años 20. La exposición de Artes Decorativas, la exposición que conocemos como Art Deco celebrada en el año 25, Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas, como pueden ver ahí, podría verse como uno de los acontecimientos que mejor marcan el tono, el sentido de la década de los 20 en París. Tiene que ver con una aceleración del desarrollo tecnológico con un buen nivel de vida económico y desde la perspectiva de nuestra charla de hoy, también con la absorción natural de los lenguajes de lo moderno por parte de la ciudad de París. Aquella exposición es el centro cronológico de la década, aquí tienen el plano, en ese lugar, en el trocadero en el que se celebrarían muchas otras exposiciones importantes que después mencionaremos también. En ese lugar y en ese momento París era una ciudad donde todos los caminos parecían cruzarse. Hemingway estaba entonces ya allí, aquí lo ven fotografiado un poco antes, en 1919, frente a la librería Shakespeare and Company con Silvia Beach y con algunos otros amigos. Hemingway estaba ya allí, Hemingway era de los que iban a las tertulias, por supuesto, de Gertrude Stein, etcétera, etcétera, y Hemingway fue el que describió la ciudad, como saben, como una fiesta. París era una fiesta. El orden visual impuesto por el cubismo y todos sus derivados, desde el orfismo hasta el suprematismo, la capacidad de retar, de jugar con los límites propias del surrealismo, la idea de libertad y también de fidelidad a una época que se suponía que era diferente de todas las demás, todo parecía condensarse en una serie de objetos y de escenarios de unos años marcados realmente por la abundancia, los felices 20, los locos 20, que a veces se identifican, bueno, no he podido resistir la tentación de ponerles estos árboles cubistas de los martel que me parecen absolutamente maravillosos y que son un ejemplo clarísimo de eso que estamos hablando, de cómo esa estética de lo nuevo lo invade todo e incluso quiere sustituir a la propia naturaleza, en el contexto de la exposición de artes decorativas. Como dijo, los felices 20, los años locos, los locos 20, que a veces se han identificado con bailes como el charleston o el foxtrot importado de América y que también se identifican en el París de los años 20 en buena medida con la presencia de lo colonial, de lo colonial. En este último apartado, en el de lo colonial, no hay que olvidar la tradición que para el público parisino unía, bueno, desde Gauguin, exotismo y erotismo y también exotismo e impostura. En la Francia de los años 20 toda esa idea continúa viva de forma más o menos estetizada, más o menos esterilizada, con ejemplos como una Josephine Baker americana que se presenta precisamente desde 1925 en París, primero en el Teatro de los Campos Elisios, en el Teatro de Champs-Elysées y luego en el Folies Berger, después de haberse negado a actuar para un público segregado en Estados Unidos de donde ella procedía. Realmente se presentaba como algo que tenía que ver con un mundo digamos africano genérico, pero ella procedía de Missouri, procedía de Missouri. Efectivamente, en la segunda mitad de los años 20 y como si se tratara de la otra cara de la moneda, de ese deseo de afirmación nacionalista del que hablábamos al principio en relación con el retorno al orden, lo exótico adquiere un indiscutible atractivo chic, aunque eso sí confinado siempre al papel de lo otro, de lo extraño a la cultura francesa. Es por eso que en esos años el Museo de Etnografía del Trocadero, ahora con el gran museólogo Georges-Henri Rivière a la cabeza, no por casualidad muy amigo de Josephine Baker, comienza a atraer a los más variados visitantes. Y es por eso también que especialmente en el contexto del surrealismo todo es el mundo de lo otro, de lo diferente a lo idiosincráticamente propio que era lo francés, pues ilumina la imaginación de muchos y acaba pues por dar lugar a imágenes digamos muy diferentes de las que poblaban el arte en épocas anteriores. Es también al final de esa década, de hecho ya empezando incluso la siguiente en el año 30 y 31 sobre todo, cuando se fragua y sobre todo se realiza la famosa misión Dakar-Djibouti, una misión etnográfica en la que participa un grupo, un equipo muy variado compuesto por etnógrafos, lingüistas, musicólogos, naturalistas, cineastas y también por un escritor muy cercano a los surrealistas, Michel Léry, una expedición que tenía la idea de recorrer el continente africano y de aportar objetos y conocimientos científicos sobre África al Museo Etnográfico del Trocadero, pero también con el propósito de asegurar las posiciones políticas y económicas de Francia frente al ascenso colonial británico. Para un surrealista como Léry, igual que para los demás expedicionarios, el atractivo del viaje consistía en conocer seres humanos en estadios no solo diferentes, sino sobre todo anteriores al conocido por la civilización europea. Ya decíamos antes que el surrealismo intenta de alguna forma liberarse de las normas de la civilización europea. Bueno, pues se trataba de ir a un tipo de población ajeno a esas normas de la civilización europea, pero en el convencimiento de que aquel viaje geográfico era sinónimo de un viaje atrás en el tiempo. Lo lejano era, sin duda, siempre más atrasado y más burdo que lo europeo en general y que lo francés en particular. Un principio que justificaba todo el proceso colonial y que, bueno, pues se apoyaba básicamente en la supuesta consideración inferior de los colonizados. Hemos puesto muchas cosas sobre la mesa, la pervivencia del cubismo, la irrupción del surrealismo, el retorno al orden, lo colonial, lo que nos indica que los años 20 son en París una época de encrucijada. También lo fueron los años 10 y también lo serían los años 30, pero los 20 quizá más que en ninguna otra época se tiene la sensación de caminos diversos, simultáneos y todos ellos posibles y eso creo que quizá de una forma más clara que en otros momentos. Algo que, bueno, pues nos podría recordar a un mapa, un mapa con muchos caminos, con avenidas principales y secundarias, con calles sin salida, con rutas que unas veces se cruzan, otras veces van paralelas, que a veces desembocan en vías mayores y que en todo caso dibujan un entramado muy complejo que hace muy difícil, por no decir imposible, bueno, pues resumir la historia de lo que pasa en los años 20 en, digamos, de una manera unívoca, como hacía la historia del arte tradicional, que venía marcada por ese sentido de una sola dirección en el cual cada vanguardia, digamos, superaba a la anterior y la negaba. Ya no hay una dirección única, como están ustedes seguramente deduciendo, hay muchas cosas que ocurren al mismo tiempo, la realidad es infinitamente más compleja y aquella historia del arte tradicional que tenía ese sentido de una sola dirección y digamos así muy orientada a fomentar la idea de que lo único realmente que servía de punta de lanza eran determinadas vanguardias, bueno, pues aquella historia dejaba por el camino muchos nombres que o bien no encajaban en un relato excesivamente rígido o bien eran útiles al argumento de la narración solo en una determinada fase de su trayectoria, por lo que se contemplaban de un modo tan parcial que a veces, bueno, pues se distorsionaba completamente la visión de un artista determinado, ¿no? Parece que solo en Picasso se podía admitir la diversidad e incluso la simultaneidad de estilos diferentes, solo Picasso parece que puede permitirse digamos la capacidad de elegir en cada momento lo que cree más adecuado a sus objetivos, en otros casos la más mínima desviación del camino trazado por la narración convencional pues ha podido llegar a hacer casi desaparecer a un artista del mapa porque no encajaba en ninguna de las vías principales o, bueno, pues en muchos casos simplemente se considera como decía antes un fragmento corto de su carrera. Uno de los casos más claros en ese sentido desde luego es Derén, de hecho fue aquí hace unos cuantos años donde se hizo una exposición comisariada por Tomás Llorens que hizo muchísimo, resultó interesantísima y hizo muchísimo por repensar a Derén desde los términos digamos del propio artista y no desde los términos de una narración preestablecida, es decir, considerar a Derén como un artista que tiene sus propios objetivos coincidan o no con los de la narración tradicional de la historia del arte. Normalmente se había considerado a Derén fundamentalmente en conexión con el fobismo, en conexión con Matisse, en conexión con ese momento de la explosión de la calle o fob, pero realmente dejaba de interesar cuando había empezado a hacer otras cosas que no encajaban con ese relato y cuando resultaba que en los años 20 o incluso mucho antes estaba haciendo de una forma muy consciente una digamos una reconsideración de toda la tradición desde un punto de vista absolutamente personal. Derén en ese sentido era una especie de artista maldito, era como si hubiera traicionado a la modernidad de repente volviéndose más académico. Bueno, lo que nos enseñó la exposición que hizo aquí como decía hace años Tomás Llorens es que digamos que la cuestión era bastante más compleja y el Derén posterior al fobismo es mucho más que eso, que simplemente digamos un Derén que hace una cosa que ya no interesa era un Derén que tenía su propio camino un camino que podía no coincidir pero era un camino lleno de digamos de de tesoros lleno de objetivos interesantes. La historia la historia convencional cuando no olvida del todo a Dufy suele también encuadrarlo fundamentalmente en el fobismo un movimiento bastante címero situado en torno al año 5 realmente se deshace muy pronto cuya figura estelar es por supuesto Pierre Matisse uno de los héroes también incontestables del relato clásico de la modernidad por su pretendida fiereza inicial de ahí la palabra fob salvaje lo fiero a pesar de ser en realidad bueno pues uno de los mejores defensores de la idea de la belleza sensorial de la armonía de la pintura por encima de cualquier otro objetivo algo que el mismo matiz llamaba sin el menor asomo de matiz peyorativo lo decorativo en el arte Dufy cuya trayectoria acaba solo con su muerte en el año 53 se mueve en ese mismo marco que estábamos describiendo a lo largo de toda la charla y le ocurre un poco lo mismo que a o le ha ocurrido tradicionalmente un poco lo mismo que a Deren como si no hubiera existido un Dufy importante después del fobismo o como si muchas de las cosas que hubiera hecho después en realidad respondieran a unos intereses que eran bueno demasiado comerciales demasiado digamos laterales para lo que se suponía que era el gran relato de la historia del arte lo que esta exposición que ha comisariado Juan Ángel viene a demostrar es que Dufy es un artista que hay que mirar también en sus propios términos y que como veremos ahora realmente cumple quizá más que otros artistas que han protagonizado mucho más el relato de lo moderno una un axioma fundamental de las vanguardias que era el deseo de unir arte y vida es decir que no fueran dos cosas separadas que no hubiera un mundo que se desarrollaba solamente en las galerías de arte y en los salones en los grandes salones de París y que después cuando se salía a la calle bueno pues se encontraba uno con otra realidad completamente distinta Dufy intentó hacer un puente entre esos dos mundos y hacer que el arte estuviera también en muchos otros aspectos fuera de lo que se supone que era el gueto de las bellas artes o de las artes plásticas en realidad Dufy se mueve en una permanente tensión entre transgresión y hedonismo visual entre su propio tiempo y una tradición la francesa que como hemos dicho ya varias veces se reclama heredera de lo clásico y de lo armónico es decir de lo que halaga a los sentidos el caso de Dufy parece un poco especial tanto que después de su militancia Fob como decía muchas veces su pintura se trata solamente como una vía secundaria cuando en realidad lo que viene a decir Dufy es Dufy en el fondo cristaliza un poco todas esas tensiones y todas esas contradicciones que hemos estado viendo en el París de los años 20 esa idea de experimentación de exploración formal al mismo tiempo relacionada con bueno pues con un deseo de cambiar las normas en muchos sentidos aunque por otro lado ajustándose a un sistema mucho más que enfrentándose a él como estábamos diciendo también antes en realidad es como si Dufy como digo resumiera un poco lo que ocurre en la Francia de entreguerras en la Francia de los años 20 cuyo epicentro geográfico es París entonces ¿cómo situamos a Dufy? ¿cuál ha sido el lugar de Dufy primero en el contexto del arte moderno tradicional basado en esa concatenación unilateral de movimientos vanguardistas ocurridos en París o ¿cuál es también en segundo lugar digamos el lugar que ocupa Dufy en el contexto que estamos describiendo nosotros hoy en ese contexto en el que convive un cubismo transmutado en clasicismo con un surrealismo que se construye sobre las ruinas del dadaísmo con un retorno al orden que también es una fuerza importante ya considerar con esa digamos invasión de una estética genérica de lo moderno que parece hacerse uno con el paisaje especialmente a partir de la exposición de artes decorativas de la del año 25 en la que incluso bueno pues para que se hagan ustedes idea de la importancia de aquella exposición incluso los soviets estuvieron representados con uno de los pabellones más austeramente elegantes diseñados nada menos que por Rochenko ¿dónde encontramos a Dufy cuando ya habían pasado más de 15 años del célebre escándalo fob cuando aquella frase de Louis Voxel de Donatello parmi le fob ya era solo un recuerdo ¿dónde situamos a Dufy en torno al año 20 cuando Francia se dispone definitivamente a dejar atrás una guerra la gran guerra que había dejado tanta muerte y desolación en su territorio cuando se disponía a ser un país feliz un país rico un país al que afluían artistas y coleccionistas de lugares remotos desde Estados Unidos hasta Latinoamérica o Rusia y a donde también la realidad digamos metropolitana ¿no? de ese entorno colonial pues hacía que llegaran también piezas artísticas de lugares también remotos pero distintos como África y como Oceanía como decía creo que para situar bien a Dufy hay que recordar esa máxima de la modernidad de unir arte y vida de unir arte y vida que es plenamente aplicable a Dufy leemos en el catálogo de la exposición que ahora se presenta en este museo que Dufy deseaba situarse y cito más allá de la impresión fugitiva fin de la cita y repasando su trayectoria podemos ver que efectivamente la impronta del impresionismo fue determinante inicialmente como él mismo dice aplicando incluso algunos de sus recursos técnicos a temáticas que convencionalmente se relacionarían mucho más con las postrimerías del realismo social como ocurre con este fin de jornada de Havre que pinta en 1901 bajo el impacto de la huelga de peones del puerto de Havre y también por supuesto del impacto de la posterior represión policial de la temática social Dufy pasaría a la temática del ocio como siguiendo el camino que otros tomaron del realismo al impresionismo y así puede verse en cuadros como algunos de los relacionados con la playa de Saint-Adresse que está tan cerca de Le Havre ya en el año 5 en el salón de los independientes contempla un cuadro de Matisse que le produce una conmoción Luxe Calme Evolupité pintada en el año anterior y dice cito literalmente también comprendí de repente la nueva mecánica de la pintura fin de la cita bueno hasta aquí todo parece seguir las reglas de lo históricamente convenido realismo social impresionismo fobismo es decir énfasis finalmente en la idea de lo visual en la transcripción de lo que el ojo registra incluso catarsis ese momento crucial como cuando ve este cuadro que determina toda una carrera ya saben ustedes que las vidas de los artistas desde que se instituyó la historia del arte con Vasari pues tienen mucho que ver con la idea de las agiografías con las vidas de los santos es decir esas vidas plagadas de hechos extraordinarios de milagros y bueno pues en este caso el milagro se había producido cuando de repente había visto un cuadro de Matisse más tarde incluso ya lejos del foco sabemos que Dufy bueno pues seguiría muchas de las estaciones digamos marcadas también por el itinerario propio del relato del arte moderno iría al stack donde habían estado pintando pues también Cezanne los cubistas se acercaría a Braque se acercaría al cubismo pero después de la gran guerra es como si perdiese digamos las migas de la ruta trazada en el camino del cuento y bueno pues su obra posterior como la de Deren deja de estar en sintonía con esa visión del arte moderno que se quería contar en los libros de historia del arte y en las salas de los museos y todo lo producido realmente a partir de un cierto momento a partir de los años 20 bueno pues es en muchos casos tratado solamente como una especie de desviación personal como algo que se resume la etapa posterior al fobismo en Dufy cuando realmente sin embargo es probablemente la que hace más personal toda la obra de Dufy es en la que Dufy realiza digamos su propia síntesis como vamos a ver tanto de la historia de la pintura como digamos de su propio lugar en ella es fuera de París y a partir en el sur de Francia en Vence y a partir sobre todo del año 19-20 cuando bueno empieza a hacer aunque ya había empezado también antes hay que decir y queda muy claro en la exposición pero cuando más claramente hace digamos su propia su propia síntesis en primer lugar clarísimamente la característica plástica más evidente es por supuesto de esto se habrá hablado seguro en todas las conferencias anteriores la disociación del color respecto a las formas es decir bueno los cubistas ya lo habían hecho en algunos collages por ejemplo y en algunas imágenes del cubismo sintético pero no de la misma forma exactamente porque él viene de experiencias distintas como su trabajo para la famosa casa de telas de Bianchini Ferrier que bueno pues digamos le hace hacer un tipo de le lleva a hacer un tipo de estética que podemos encuadrar perfectamente en eso que hemos descrito como la estética que como ven ustedes efectivamente se produciría antes de la exposición Art Deco del año 25 que como decía más bien lo que hace es dar carta de naturaleza oficializar toda una estética que ya se estaba produciendo antes en segundo lugar tiene una visión de la tradición que le es propia que le es propia que no parece en absoluto incompatible ni con la atención a la naturaleza ni con el deseo de crear un lenguaje personal desde Lorena como podemos ver aquí con este puerto con velero homenaje a Claudio Lorena que de hecho pueden ver en la exposición o hasta otros digamos otros grandes maestros del paisaje como desde Poussaint digamos hasta Cézanne pasando por el cubismo sintético pues Dufy digamos hace sus propios recorridos hace sus propias interpretaciones de la historia del arte en tercer lugar hay otra cosa también muy interesante en Dufy y es que Dufy empieza entonces a hacer una obra que como dice Sophie Krebs recupera el motivo pero sobre todo pone a punto un nuevo método dice un método que le permite conciliar el dibujo y el color adoptando el fenómeno óptico del deslumbramiento esto es una cita entrecomillada recupera el motivo pero sobre todo pone a punto su nuevo método un método que le permite conciliar el dibujo y el color adoptando el fenómeno óptico del deslumbramiento fin de la cita claro esa cita parece que nos lleva automáticamente a Van Gogh esa idea de conciliar dibujo y color y además asociar todo eso a la idea de deslumbramiento que es una idea clave y que pueden ver ustedes muy claramente cuando visitan la exposición de Dufy de nuevo digamos podemos decir que alguien lo había hecho antes como Van Gogh sí pero no lo había hecho igual tampoco en este caso como ven Van Gogh hace de una sola vez dibujo y color mezcla dibujo y color que eran dos realidades absolutamente diferenciadas en la tradición académica Gauguin la mezcla lo que hace Gauguin perdón Van Gogh lo que hace Van Gogh en la provincia francesa empujado por el deslumbramiento es eso que Hoffman ha llamado exhibicionismo psíquico es como si digamos tuviera una especie de resorte que le hace estar en trance y pintar con color pintar con color saltándose absolutamente esa diferenciación tradicional como digo entre diseño y cromatismo pero lo que hace Dufy es un poco distinto lo que hace Dufy este cuadro también pueden admirarlo en la exposición arriba lo que hace Dufy es algo que también tiene mucho de juego perturbador digamos de la tradición y que también centra su atención en esa misma contraposición sobre la que trabajaba Van Gogh entre interior y exterior subjetivo y objetivo creación y visión pero lo que hace Dufy es proponer en realidad un itinerario distinto del París digamos de las novedades al sur de Francia de la digamos del mundo de la innovación estética hasta el mundo propio de cada uno de los artistas de un artista de su tiempo resultaría fácil decir que decir que Dufy sigue la línea como han visto ustedes que pasa por el impresionismo por Cezanne por el cubismo pero es también imprescindible como decía mencionar a Poussin mencionar a Lorena y es especialmente importante no olvidar la línea de trabajo en artes aplicadas especialmente fecundo en el diseño de telas ya desde la década de 1910 por ejemplo pues tiene este laboratorio textil y tiene bueno esa colaboración con Poiret no solamente diseña telas para la firma Bianchini Ferrier como hemos dicho antes sino que también bueno pues se está colaborando como ven en el propio diseño de la ropa que después se hace con las telas uno de sus como decía de sus referentes en ese sentido es Poiret con el que uno de los modistas más famosos de la época con el que colabora a lo largo de unos años y con el que viaja a Italia con el que viaja también a Marruecos con el que después pasa también por España se detienen en Sevilla van al Prado a ver los tizianos bueno pueden ver que es algo que tiene mucho que ver con esa idea de tender puentes entre arte y vida como decía antes y no digamos no considerar como algo determinante como algo tajante esa especie de jerarquía que tradicionalmente se trazaba entre las bellas artes y las artes aplicadas incluso como hemos visto en algunas de las pinturas que veíamos antes lo comentaba antes también con Juan Ángel incluso podríamos decir que esa decisión de romper límites tradicionales también podría aplicarse al deseo de Dufy de romper los límites entre la pintura y la ilustración muchas veces se ha hablado de eso en Dufy como si fuera una especie de problema que existía en Dufy como que las cosas que hacen son ilustraciones yo creo que más bien habría que verlo como lo contrario como que es alguien que es una vez más capaz de hacer una síntesis digamos de diferentes formas de entender lo artístico y de desjerarquizar desjerarquizar las distintas maneras de la creación artística ¿no? Bueno el propio Poiré yo creo que todo esto seguramente ya se lo habrán contado pues hizo en una de las gabarras que tenía aparcadas digamos en el Sena hizo una exposición de las telas de Dufy diseñadas para Bianchini Ferrier en el contexto de la exposición de Art Deco etcétera etcétera por supuesto también muy importante la colaboración con el ceramista Llorence Artigas se lo presentó otro ceramista español Paco Durrio y bueno pues pueden ver esa idea de hacer un motivo que tiene un pie en la naturaleza pero que al mismo tiempo se convierte sobre todo en una en un motivo geométrico en un motivo que acaba convirtiéndose en el sentido matisiano de la palabra en un motivo decorativo motivo decorativo no hay que olvidar en ese sentido entonces todo lo que estamos hablando no no hay que olvidar el deseo de Dufy de hacer algo propio de hacer algo diferente a todo lo demás algo que tuviese que ver tanto con su propia visión él habla de hacer un cuadro dice cito otra vez lo bastante verdadero lo bastante profundo lo bastante interior fin de la cita tiene tanto tanto que ver con ese deseo de hacer una visión propia como con el deseo de proporcionar goce estético a sus potenciales espectadores en efecto en algunas ocasiones vemos en las pinturas de Dufy como en las de Chagall a las que a mí en algunas ocasiones me recuerda un poco sobre todo en los grandes murales no por supuesto en la iconografía si en el concepto genérico como ocurre también en algunas ocasiones con la pintura de los de Robert Delonay podemos ver en este tipo de imágenes una mirada interior liberada de los datos de la experiencia de la realidad que sin llegar a ser surrealista nunca lo es por supuesto si participa de un cierto aire de ensoñación de un cierto aire de ensoñación Dufy poco dado muy poco dado a radicalismos estéticos si comparte cada vez más la idea de una pintura introspectiva adentrándose en lo que él mismo llamaba aspectos más bien psicológicos de la pintura y eso como señala Juan Ángel muy bien en el catálogo lo pueden ver muy claramente sobre todo en algunas de las imágenes que hace relacionadas con lo musical en el año 29 el año del crack de la bolsa de Nueva York y también el año de la apertura del museo de arte moderno de Nueva York son dos hechos que están separados por muy pocas semanas Raúl Dufy es invitado a realizar su primera exposición monográfica en la ciudad de Nueva York en la galería Dudency todo parecía indicar que el reinado de la ciudad de París sobre el mundo del arte moderno empezaba a declinar Dufy un artista que refleja su tiempo en tantos sentidos seguiría su propio camino muchas veces en compañía de otros artistas igualmente difíciles de encajar en el relato de lo moderno por no tener la misma agenda que quienes formularon ese relato como por ejemplo el arquitecto Robert Malet Stevens el arquitecto con quien colabora en el pabellón de la luz y la electricidad realizando el famoso mural Hada Electricidad para otra gran exposición internacional la Expo la exposición de artes y técnicas de 1937 aquella muestra que ocuparía el mismo espacio en la ciudad de París la zona del trocadero que había ocupado en el año 25 la exposición de artes decorativas de París sería la muestra en la que el pabellón de la República Española expondría el Guernica de Picasso y en la que los imponentes pabellones de la digamos pabellones soviéticos y nazis competirían por la atención del público seguía siendo París seguía siendo el mismo recinto ferial pero todo hablaba de un lugar absolutamente alejado de la inconsciente felicidad de los años 20 y de la explosión de la estética de Co a la que el propio Dufy tanto había contribuido hacía tiempo que París había dejado de ser una fiesta muchas gracias aplausos 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 de turno de preguntas yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario alguna alusión o si prefieren que lo dejemos aquí pues no lo sé no sé si te llega el altavoz o si yo creo que te oigo y los demás seguro que también que en la segunda conferencia del curso hablando de precisamente del pabellón este de Dufy de 1937 nos contaron que este pabellón y el del Guernica de Picasso estaban como uno enfrente del otro y que digamos que la gente en el que se fijaba era en este claro porque Picasso en ese año no era tan conocido y a mí se me quedó un poquito la duda de decir en el año 38 Picasso no era casi como Dios en la piedra yo no diría tanto que fuera porque Picasso no fuera conocido yo creo que Picasso para entonces ya era absolutamente conocido tanto que esa fue la razón por la que la República decidió encargarle a él el mural pues con un efecto digamos claramente publicitario y tanto también que precisamente por eso le nombraron director del Museo del Prado no llegó a hacerse cargo pero lo cierto es que la República hizo con eso un gesto digamos de alinearse con la modernidad internacionalmente apreciada ya ¿no? lo que ocurre es que el pabellón español para empezar no estaba inaugurado cuando o sea no estaba abierto cuando se inauguró la Expo digamos la penuria de la República y tal el momento en el que se encontraba en plena guerra hizo que el pabellón español llegara tarde con lo cual ya la gente que fue por ejemplo solo a los primeros días de la inauguración de la exposición no lo vio y en segundo lugar además era un pabellón muy modesto comparado con con estos mega edificios ¿no? de los digamos soviéticos chavíticos y nazis ruso y alemán el pabellón español era realmente muy pequeño estaba hecho con una gran economía de medios se había hecho de manera que con arquitectos como José Luis Eert y como la casa de manera que pudiera construirse con material prefabricado muy barato y sobre todo de lo que se pretendía no era tanto hacer una cosa muy aparatosa muy amplia muy tal como ocurría con otros pabellones sino que se pretendía hacer algo que siendo muy modesto materialmente sirviera como digamos llamada de atención en el contexto internacional del 37 sobre lo que ocurriría en Europa si no se frenaba el ascenso de los fascismos es decir era como venía a decir bueno fíjese ustedes lo que ha pasado en España que estamos en plena guerra si no ponen ustedes los medios en Europa ocurrirá algo parecido como efectivamente ocurrió en el año 39 entonces era un pabellón muy modesto con una finalidad mucho más política digamos que de aparato estético y visual y sobre todo que no estuvo listo en el primer momento y eso hizo que se le digamos que se le restara visibilidad en los primeros días pero digamos que efectivamente el 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 mural a la de electricidad bueno pues realmente era tan absolutamente vistoso que pues que deslumbró a muchísimo nunca mejor dicho otra vez la palabra deslumbramiento y todavía más adecuado en el caso de un pabellón que tenía que ver con la electricidad nunca digamos fue efectivamente algo que que se comentó muchísimo en su momento pero no tanto porque Dufy fuera más famoso que Picasso no tanto porque Picasso fueron desconocidos sino por todas esas circunstancias que que he dicho hace un momento era realmente el pabellón del mural Hada era efectivamente algo muy espectacular muy 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 y el pabellón español pues era un poco cualquier cosa menos espectacular era algo realmente que tenía un sentido muy diferente más preguntas o o simplemente comentario bueno pues lo dejamos aquí muchísimas gracias gracias a todos gracias 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 Gracias.